Música Cállate Bienvenidos al show de juegos y dibujos Presentando al Seba Se me chispoteo y al Arturo Y al Arturo Hola Hola chiquillos ¿Cómo están? Estamos jugando a Resetir Este es el mejor día de mi vida Cállate Culpo de todo el hecho de que tenías visita Ah, de eso se trata No, vamos a hacer la música ¡Aaah! Subele el volumen del... ¡Claro! No, de ahí te explico ¿Qué? ¿Qué? No, de ahí te explico Ya rápida Ahí está No hago juegos ¿Qué? Seba, ¿qué estamos jugando? Resetir ¿De qué se trata este juego? De capitalismo Excelente, esperaba que me dijierais eso De verdad que esperaba que me dijierais eso De capitalismo Por favor no hagamos de mujeres Te lo estoy suplicando Y te lo estoy diciendo de verdad Me voy a arrodillar Con tal de que Por favor Seba, de verdad Te lo estoy suplicando Ahora en este momento Por favor mírame Voy a poner mi cara en serio Por el amor de... Ella está dormida ¿Cómo pasó? ¿Qué per... Arturo se fue? Bueno, esto ahora es el show de juegos Y juegos Y una hoja en blanco ¿Vais a hablar como mujer? Ella realmente no entiende Lo importante que es hoy día ¿De verdad vas a hablar como mujer? No puedo comer más Seba, por favor Ya, yo me voy a concentrar en el dibujo Voy a hacer como que no estáis hablando como mujer ¿Ok? ¿Ok? Ok, bien hecho Chiquillos, ¿cómo están? Pero siempre se puede encontrar Hacer espacio para un dulce en el estómago Los invito a ustedes a hacer lo mismo Hagan como que el Seda no está hablando como Mina ¡DEPIERTA! Y todo va a estar bien ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿WASETI? Agradezcan que no está hablando kawaii Así como, como, como Japones kawaii ¿Eh? ¿Primer jugamos japonés que jugamos? ¡Oh! O sea, no es japonés ¡Chía! O sea, no, no, no No es japonés, sino que Oye, yo voy a tener el partí Yo en una pestaña ¿Dónde se me fue mi teléfono? Tu teléfono está ahí, Seba No, el otro Oye, ella tiene un rayón ya No, es la pantalla La mica ¿Se rayó? Se cayó ¿Qué te hace, vamos? ¿No es mejor que se copiera la mica y que se copiera la pantalla? Bueno, sí, es verdad O sea, la mica cumplió su razón de ser Y estamos solos Sí, no importa La gente no está acostumbrada a que hagamos ¡Oh, Jorge! ¡Voy a llorar! Nos prefiere nosotros antes del partí Mentira, tiene como 34 telé Tiene, claro, tiene una pestaña el show En otra está habiendo el partido En otra está habiendo las acciones de la bolsa Eh, We're Fine and Joe, how are you? Las acciones de la bolsa ¿Qué? No, ¿por qué estudiaba? ¿Me dijo en algún momento? Dice que no le gusta el fútbol Ah, ok Ah, ok En todo caso, igual vamos a hacer comentario Porque, oh ¿Hicieron un gol en Chile? Sí Oh, no, no, no tenía ni idea Pensé que iba a ser todo desastroso Y la gente iba a llorar Eh, Chile va ganando Así que está haciendo todo desastroso O sea, hello Ubícate, Seba Ok Eh Ubícate cómo funciona el mundo Seba, explícanos ¿De qué se trata este juego? De capitalismo Yay Nunca lo hubiera podido decir mejor ¿Qué tienes que hacer, Seba? Dice que no se enojen con él Pero tiene una pestaña con nosotros Y otra con las ovejas mecánicas ¿Quiénes son las ovejas mecánicas? Bueno, si son ovejas y son mecánicas ¿Cómo pueden competir con eso? Eh Es más, Jorge, te invito Cierra la pestaña y ve a ver las ovejas mecánicas Estoy seguro que son más interesantes que nosotros Oye ¿Qué? No es el público No, no lo estoy echando Yo le estoy diciendo Le estoy dando un consejo Le doy un consejo de que Eh Weón son ovejas mecánicas O sea, sí Son ovejas mecánicas Pero 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 nosotros estamos en vivo Yo te puedo dibujar ovejas mecánicas ¿Puedo dibujar una? Depende Solo si está cantando Beep, beep, beep No me salgo de una oveja mecánica Eh A ver ¿Cómo? ¡Resit! Ok ¿Cómo? ¿Cómo es comer una oveja? A ver ¿Cómo sería una oveja mecánica? A ver Tendría como Como una Como una Ya, entonces La historia La historia De esta Es súper simple El papá de esta niña Manejaba la tienda del pueblo Yaja y se desapareció y tiene una tremenda deuda y te van a quitar la casa si no pagar la deuda y el objetivo es reunir dinero para pagar la deuda y que no te quiten tu casa oh una chica y una hada ustedes dos wow estoy muy drogado dice el castillo de la oveja mecánica que van a estar en vivo porque son un podcast de youtube oh arturo podemos hacer un podcast en youtube dicen que es popular y ahí lo tienes una oveja mecánica son engranajes mata te hice una oveja mecánica acuérdate que todo esto va a salir despues en tu speedpin tambien pregunta jorge si vimos los trailers de pokemon que si no vimos los trailers de pokemon si los vi y son maravillosos ah yo pensé que hablaban de los de no que salieron en español y en ingles pero es basicamente lo mismo ah no hay diferencia esta mostraron un traente nuevo ah si si lo vi como se llama cajita no bloque jorge castillo denunciado por copyright quien yo ah por el chip chipam ah claro será por eso pero hoy salió uno nuevo si pero es que salió un japonés ayer es como lo mismo a ver tengo poco dinero y necesito 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 va a tratar de dibujar necesito necesitas necesito necesitas pensar bien que voy a comprar el se va pensando bien en como gastar su dinero no lástima que aquí no venden amigos amigos si venden no amigos amigos figuritas loco que dice jorge castillo que expulieron toda la trama asi es que no hay mucha trama es como es como tienes que pagar las cuentas de tu papá o te vas a quedar sin casa ah no esta hablando de los trailers del pokemon mmm ¿spoilearon algo? porque fue basicamente el mismo que el anterior es que yo no espero nada en realidad asi que yo tampoco no espero nada dice potota que no tiene ninguna ventana viendo la bolsa mal esta ibu mal esta como va a vigilar entonces las acciones del show tenemos acciones no todavia no todavia cuantas acciones tengo ceba no todavia pero si las tuviéramos en este momento irian a la baja jajajajajajajajajajajajaj cuantas acciones me daria a mi? eh obviamente el el cuarenta y nueve por ciento mentiras ya esta ahí pensando en una sola cifra digito no estaba pensando en como me quedo yo con la mayoria simple para poder seguir tomando las decisiones por eso te dije 49 y no 50 pero que yo tuviera el 49% igual puede influir en algo, ¿no? no, absolutamente en nada ¿por qué? pero si tengo el 49% pero yo tengo 51 nada, nada, nada si yo tengo 51 mi propio voto ya es mayoría simple así que pero aquí somos dos hueones nomás pero tú no vayas a aceptar maricón para no tomar en cuenta lo que yo lo que yo pienso, ¿cierto? soy comelo sí, 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 soy un feo vamos a poner la de esa y vamos a poner esa eso ahí y vengan a comprar ropa, está de moda pan, pan, el pan es importante bueno, eres una tienda de qué de ropa, de pan, de... ¿soy una tienda de tu típico RPG? sí, pero es que normalmente este es tu típico RPG hay una tienda de armas hay una tienda de magia así es que hay una tienda de objetos bueno, yo soy la multitienda dice Jorge Castillo que se sacrificó por nosotros y se dedicó a ver el drama de Wismichu y Dallas y que quedó la caga ¿sabes que hoy día no tuve tiempo a hacer nada? quería que él también quería ver eso y... ¿puedo explicarlo? pero... deberíamos invitar a la gente al show yo creo Jorge, por favor si fuera tan amable y no es que yo sea copuchento lo que pasa es que sí copuchento ¿nos puedes explicar de qué se trata el drama de Wismichu y Dallas y de paso ¿quién es Wismichu? son youtubers pero no son tan importantes como los del show entonces... no, es que no me va a complicar tanto con el dibujo de él no me va a complicar tanto con el dibujo de él ya, y... pero... dice Jorge que si soy una tienda ¿dónde están mis vasijas rotas con horropias en su interior? exacto ¿viste? te falta pasar a una tienda te falta pasar de real tienda ya, pues explícame ¿qué pasó? ¿qué cosa? no, no, no te digo a ti le digo a Jorge ¿qué pasó entre... entre balas y... ¿qué es lo que hermano? ve, ve, ve estoy tratando de instinto ¿qué es lo que yo tuve armandrama por tanta tontería que es chistoso saber por qué... a ver, ¿por qué pelearon ahora? a ver, dígame, dígame ¿por qué? ¿qué pacho? ¿qué pacho? venga, escucho ya, vende la 2000 ¡capitalismo! este juego me enseñó y esto no fue peón este juego me enseñó todo lo que yo sé de negocios ¿sí? ¿sí? lo que no es mucho lo que no es mucho es lo que era muy mal de mí No, yo creo que habla bien, o sea... Y este es el juego que vamos a estar jugando durante todo octubre Cuatro capítulos Cuatro capítulos de puro capitalismo Puro capitalismo ¿Nos escucharon a mi papá? Abre la puerta Capitalismo en mi casa Desheredado Desheredado No, ya no es tan brillo Antes mi papá era brillo Mi papá pertenece al Partido Comunista ¿Sí? Sí, pero lo dejó Lo dejó porque... ¿Cómo que se llama este? Por mi abuelita Ah bueno, dice Jorge Es que Willmichu le hizo un video a Dallas Desarogándose Con... Todas las cosas que ha hecho Lo dejó como chaleco de mono Una hora después Dallas respondió con pruebas Spoiler, no hay pruebas Adoro a este público O sea Abre este caso Jorge Me polio la historia Voceva A 5.000 al tiro No, mucho 6.000 No, que... Si le doy 6.000 Me va a decir que está muy alto Si lo puedo bajar un poquito Entonces ahí se lo baja 5.500 Oye, oye Oye, oye Está súper barata Está súper barata La espada La espada Sí, qué más querido Oye Oye, amigo Pasó eso varias veces Como Podéis bajarlo un poquito No, espera Era como ¿A cuánto me lo dejáis? 5.000 Podéis bajarlo un poquito 4.000 Podéis bajarlo un poquito 3.000 Podéis bajarlo un poquito 2.500 Me voy Jajajaja Dios Dude Estaba a 5 Bueno, siquiera desarrollaste habilidades de... 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 De regateador ¿Aca? Oh, Dios Mira Arturo ¿Cuánto me vas a cobrar por tu participación en el show? ¿Ah? ¿Cuánto me vas a cobrar por...? Mira Observo ¿Cuánto me vas a cobrar por tu participación en el show? Nada Así pues Puedo ofrecerte Una servilleta La verdad es que lo necesitaba ¿Viste? Excelente negociador Buenas acciones en la bolsa Por favor A ver Así se sató una Civil War YouTube Y el español Y todos odian a Dalas Así que se vio una De suscripción masiada Del canal de Dalas Y luego puso todos sus datos en privado Así que nadie sabe El real impacto Impacto Supongo De su pelea Sí Pero es que eso de que la gente se junta masivamente para desuscribirse del Dalas Ya lo he visto pasar ¿De verdad? Sí Y al respecto vuelve a recuperar los números Señora ¿Qué quiere? Pero señora venga acá estoy aquí Venga el mostrador Capitalismo ¿Por qué la fin es como ¿A cuánto está en POP? Oye ¿Y cuándo voy a llegar a la reunión? Cuando termine el tutorial Cuando termine el tutorial A ver ¿Cómo le hago? Espérate Ah Y así es como ahora estoy manejando una tienda de ítems Oh Y te pregunto ¿Por qué empezamos una tienda de ítems? La verdad es que no Esta es mi historia No estaba preguntando nada Oye ¿Por qué en las historias japonesas abundan los papás que dejan a los cabros chicos con tremendas deudas? Seba Que porque son irresponsables los padres japoneses ¿De verdad? Oye Vamos Oye ¿Has eso que el Kendi se ofende? Vamos Vamos a ¿Cómo se si nos está viendo el show? Vamos a abrir la tienda ¿No debería ser hora ya que vaya a un Yon a buscar? Calma O Ya No me va a complicar Como dije Hace rato que dije eso, pero... Hace rato que dije eso, sí sé. Dice Jorge Castillo que acaba de temblar. No sentí nada. ¿Really? Bueno, allá no. ¿De dónde eres, Jorge? Es del norte. Ah, verdad. Me había olvidado y yo dije... Bueno, acá no temblo. ¡Vamos por más capitalismo! Entonces, ¿qué es este lugar? Esta es la Guild de Aventureros. Las guild... Manejan expediciones... Ruinas cerca de la ciudad... Dungeons. Aventureros... Ya. Sin aprobación, los aventureros no pueden visitar las Dungeons. ¡Oh, rayos! No podemos ir a la Dungeon y simplemente agarrar todo. Veo. No, no está en español. Ah, maldición. Entonces hay que contratar a alguien. ¿Cómo era? ¿Pix acá? ¿Es así, cierto? Sí, creo que sí. Sí, creo que eran PIX. Seba, ¿por qué tan rápido? ¿Qué? Escúchame. Él me cae súper bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué os va acá? ¿Los chipeáis? Sí. De hecho, sí. Los chipeo yo dos. No, guau. Ya habrá... Ya habrá mentiras. No, en serio. Yo los chipeo yo dos. ¿Tienes algún problema con eso? No, ninguno se va. Está tratando de tirar una broma, pero resultó ser en serio, así que... Dice Jimena, hola. Hola, Jimena. Luego dice Jorge, iba a ir a comprar unos tocomples para verlos tranquilamente en mi casa, pero me dio paja y ahora estoy comiendo cereal. Compadre, vaya a comprar sus tocomples. Yo no... Loco, ve cereal. Loco, deja que coma sano. Vaya nomás. Vaya nomás. Vaya nomás. Vaya nomás. Yo lo espero. Aquí estoy. Vaya nomás. Vaya nomás. Vaya nomás. Me aburrí de esperar. No cuente nunca. Voy a seguir dibujando. Bueno, supongo que empezaré... Se me hacía el video. Que este... Que este iba a ser... Que este iba a ser un... Un... ¿Una serie? Sí. Empezar el tiro con las personas que ven encima. Bueno, pero... Está bien. Si hay personas que ven encima. Está... Louis. Y... Louis. Y... Louis. Y... Y... Louis. Yo creo que llegue... Creo que en el juego llegue por primera vez como a la semana, ¿cuántas semanas son? Es un mes, ¿cierto? Sí... Es como un mes, pero el mes de ayer como que tiene más de 30 días. Ya... Bueno, llegue como a la mitad del mes y me quedé sin plata para pagar y me embaucaron todo y quedé en la calle. Jajaja. Y... 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 Y después resultó que era todo una pesadilla. Ah sí, es verdad, creo que es eso. Dice Jorge Castillo que... El señor de la voz profunda aún no aparece. Que lo extraña. Bueno, en realidad no. No. Jajaja. Nosotros sí le echamos de buenos capitanes. Chajaja. No, mentira. Muerte en Lictus. ¿Qué tiene que ver en Lictus? El Javier está en Lictus. O sea, ¿por qué? Es lo primero que... Bueno. No fue lo primero que tú hiciste en YouTube. ¡Ah! Es lo primero que yo hice. No, te he dicho que yo les he tapado antes. No. No, Seba. Sí. Habíamos hecho live stream antes del Lictus. En tu canal. Los de Sonic. Los de Ragnarok. ¿Fue antes del Lictus? Creo. Tal vez. Está echado. ¿Dónde está la weá? Perdón chiquillos por lo que ahora. Todo es por la propiedad y todo. Pero verán, soy chileo. Lamentablemente. ¿Y la cuestión y la weá? Es que me pasa muchas veces que de repente estoy dibujando. Por ejemplo, no se por. Dibujo. Empiezo a dibujar acá. Ya. Y de repente digo, ya tengo que arreglarle esto. Le empiezo a arreglar esto. Y hago varias líneas. Y de repente digo, oye esta weá está mal. Empezo a pintar Ctrl Z y digo, ¿Por qué no se borra? ¿Por qué no se borra? Y es porque se está borrando lo que dibujé acá primero. por ende pierdo todo lo que había dibujado terminó el primer tiempo del partido y Chile va 1-0 por allá, pues Colombia no, no era Colombia Ecuador dice Jorge Castillo que quiere vivir en un juego donde apuñalar gelatinas le deje más de colores igual que el juego vaya maravilloso bueno en realidad NAENA ha probado salir allá afuera y empezar a matar perros a ver si en una de ellas le dejan plata tengo una idea no no porque esto ya se hizo fue noticia y... y no terminó bien y creo que ahora hay una ley ¿te acordáis de Cholito? oh Cholito ya, eso fue la ley Cholito que es el que al final nunca pescamos al niño hasta que alguien se acuerda que existen hasta que alguien se acuerda que existen hasta que alguien se acuerda que existen y las perversas las perversas las pervierten que es que sabe del cast invocando la ley Samudio cast invocando la ley Samudio si porque exactamente porque no lo invitaron a un debate de no se que cosa por ser de ultraderecha me estáis judeando me estáis judeando Es que es un guan de derecha invocando a la leja, obvio. ¿La ley espató? Sí, sí, la ley espató y toda la tontera, pero no deja de ser chistoso. Dice Jorge Castillo. ¡Ah! ¡Fuera! 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 Eso me hizo el día, me agarrí toda la tarde. Dice Jimena, Argentina está jugando contra Perú, dato. Sí, los partidos de las clínicas 3 se hacen como que... Siempre 2 o 3 al mismo tiempo. No sé por qué se hacen el mismo tiempo, Arturo. Porque antes pasaban chuchullos y cuestiones. ¿Pasaban qué? Y sabía de antemano los resultados de los otros que están intentando el chico también como que van a tratar de arreglar los partidos que quedan. Dato rosa, Jorge dice dato rosa. Cas votó en contra de la ley Samudio cuando había que aprobarla. Voy a buscar pegar la UDI, bueno ahí trajo para gente incompetente. No, no siempre, Juan. Ya, damos un ejemplo. ¿Te acordáis la… 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 ¿cómo se llama? ¿Estamina? ¿La rubilar? El meme de que la educación realiza la vida hasta el internet, interrupción. No me acuerdo que comentario se mandó el otro día sobre unos comuneros que prácticamente había dicho que se habían quebado solos porque estaban tratando, no recuerdo el comentario exacto. Bueno, la UDI, en una pequeña muestra de sensatez, la mandó a llamar al Tribunal Supremo del Partido. ¿Ya? ¿Y? Todavía está en eso, pero cuando te mandan a llamar al Tribunal Supremo del Partido no es porque no es para darte la gracia ni felicitarte. ¿Qué? 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 ¿Qué joyitas se mandó? ¿Qué otras joyitas ha habido? Está el, 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 ¿cómo es que se llama? La educación ya que la Twitter ya existe, está en internet, está el cuando se mata la perra sacaba la leva. Entonces, ah, que, ah, que... Ya, pero no, 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 no politicemos el show. Pues si no es politicizar el show, no va diciendo a frase de ella nomás. Ah, ah, ah. Vayan a votar, chiquillos, no se vengan en casa el día de la...? Chiquillos, eh, sí, por favor, vayan a votarlo. No importa por quién voten, solo vayan. No, voten por piñera. Háganlo por mi. Ya, no politicizamos el show. Seba, te van a matar y vais a perder todo lo que... No me van a matar, estoy con más HP que tú. ¿Cómo sabéis que estáis con más HP que yo? ¿Sabéis que ahora me vendría muy bien? ¿HP? Sí, estáis muriendo. Permiso, Seba. Oye, 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 ya te di tu servilleta. Cállate, estoy pidiendo. ¿Sabes? Le paso la mano por los lentes y dejo la pura embarrada por luego. No veo nada. Seba, ¿estás bien? No. No, me sigue una niña y un pixi. ¿Una qué? Una niña y nada. Te entendí, me sigue una niña y un pixi. Y yo, bueno, eso es bueno. No, me sigue una niña y un pixi. ¿Qué diferencia los pixis de la vida? No sé, la mitología. ¿El origen? Yo soy el experto en mitología, debería saber. Sí, de hecho, un globo de mí. El pixi creo que son con un rango superior a la jada. En todo caso, tribunal del partido, palmadita en la espalda. No lo vuelve a hacer, por fin. Malo, malo, malo. Caca cochino. Nunca más. Oye, es bonito el traje de la peseta. Y es fácil de dibujar. Es más fácil de lo que me han sentido hacer. ¿Y qué fue el otro? Ah, el meo diciendo que la candidatura del guillé está patrocinada por los narcos. Chuta. Y yo quiero saber qué dijo el otro. Loco, si dicen que mi candidatura está patrocinada por los narcos. No me quedo callao. Uno, no me quedo callao. Dos, si no es verdad, porque quiero pensar que no es verdad. ¿Su senda demanda por calumnia? Es como el chiste este desafortunado que sacó piñera, ¿te acordáis? Ah, el de las mujeres se tiran en el suelo. Los hombres se hacen los ríos y toda la portera. Las mujeres se hacen las muertes y los hombres se hacen los ríos. Eso. El chiste en sí no fue, o sea, yo lo encontré súper fome. Pero lo malo no es que, no es el chiste en sí, sino que lo dijo piñera. Y cuál es el problema de que sea piñera es que piñera es candidato a presidente de la república. Entonces, te creo si contáis ese chiste en un asado mientras veis fútbol. ¿A quién? Espera, ahí. Al, fue al caso al que no lo invitaron y al Artes tampoco lo invitaron. Puta, es que el Artes. Es que el Artes es un chiste. O sea, es que el Artes es como, como, como ya, así. Sí, sí, sí. Todo lo que usted diga, no se preocupe. Sigue esforzándose. Es como lo que le dijeron en Tolerancia Cero. ¿Cuál es la que vemos nosotros? Última mirada. ¿Tolerancia Cero? Tolerancia Cero. Y, 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 aquí está Chile. Y aquí está Chile. Es como le dijeron en Tolerancia Cero. Es como, como volver a hacer... ¡La Loreto Letelier, gracias! Gracias. Estaba perdido con el nombre. Es como volver a hacer un joven revolucionario pensando que el mundo funciona de una manera cuando se arranca. Eso es. La Loreto Letelier, que dijo que unas personas asesinadas en dictadura que fueron quemadas vivos, básicamente la hueona los acusó de que se quemaron ellos solos con unos molotov que les salieron mal. Se va ahora, viene un jefe, ¿no? No. Ah. ¿Estás seguro que viene un jefe? No, llegamos al final y es divertido porque adentro de este... De este cuestión hay spoilers. ¿Por qué? Ah, mentira. Es como... Estamos acá de ilegales porque nosotros... Porque él no tiene su pase de aventurero. Es como... Pero acá adentro hay un pase de aventurero. ¡Uff! ¡Qué conveniente! ¡Uff! ¡Qué conveniente! Sí, la cago. Ahora es cuando se cae misteriosamente la transmisión por empezar a hablar de política. ¡Ja, ja, ja! Ay, 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 qué chistoso. Es como... Entonces es como bajar al... 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 Es como bajar a la quinta capa sin ser un silbato blanco. Oh, Dios mío. Esa serie me dejó muy mal. ¿Qué? Esa serie me dejó muy mal. ¡No la vean! ¡Clear! Pensé que era resetear el nombre. Ah, no. Pues resetear es el nombre de la tienda, ¿no? Sí. ¿Por qué es el nombre de las dos? Alcanzo a... Vender lo que dice que hoy día. ¿Vaya a abrir de noche? Sí. Cuando llegan los mejores clientes. Loco, los bogachos gastan plata sin darse cuenta. Yo creo que te deberían haber dejado elegir la localidad de tu negocio. Podría afectar al juego, ¿no? No, quizá. ¿Para qué alguien querría...? ¡Qué asco! ¡Loco! Yo no sé lo que la gente quiere. Loco. ¡Dude! ¡En serio! Esto es algo que me gusta de este juego. Que si el aventurero viene a comprar un ítem, yo veo qué cambio le va a tener en esas estadísticas. Y afecta cuando voy de nuevo a la próxima. Y de hecho, por lo mismo, si veo que a un ítem me le conviene, se lo dejo barato. Le baja y él... Yo nunca le va... No, nunca le va. No, o sea, trato de dejárselo al precio base nomás. ¿Por qué? Te diga así como... Porque en el fondo igual me va a servir después de mí. Claro, ganan los dos al final. A mí nunca me ha pasado, pero nunca te ha pasado que les vendías algo al precio base y te dicen Oye, no me lo puedes bajar. No. Día... Tres. ¿Cuál es lo que tengo que hacer el pago? El día 8. ¿Y de cuánto, eh? De 10.000. ¿Cuánto ya vamos? 1.200. Sería una difícil. Voy a abrir la tienda. Y ahora la tienda en la mañana y en la noche. Ah, quiero una Rusty Dagger. ¿Pero cuál? No te voy a mejorar las estadísticas y te voy a cobrar más. Igual lo compré el pelmazo. Mira, mira, tú por ser una niña pequeña y tonta te voy a cobrar mucho. ¿Dónde te le cobraste? Bueno, ya, te voy a cobrar menos. Siento cuadernos. Vamos. No. Si querés irnos más. Perdón. Si querés irnos más. Vino con su hermana gemela, mira, hay dos delante. Ahí, tres. Son trillizas. Eh... Dejí y todo. ¡Loco! Oye, loco. Son como... No entienden que tú... Necesito esto para seguir viviendo. No, ahora que lo pienso, los objetos los tenís yendo a... Ah, pero tenís que pagar por el aventurero, así que tú igual gastas bien. Claro, porque yo decía... Yo decía, esto es un negocio, o sea, tú estás ahí comprando y de repente dije, no, po... No, porque esto es que, es que, es que, es que, o sea, no, es que ir a las dungeons no es obligatorio. Si lo sabías hacer, podí sobrevivir a puro compra y venta en las tiendas. Voy a las tiendas de abajo, compro algo y lo vendo acá más caro. Yo podría, teóricamente, podría avanzar en todo el juego sin necesidad de ir a las dungeons, salvo por la primera que es parte como del tutorial. Pero las dungeons fueron entretenidos. Si, eso. Si, pero... Además, tú con tus super habilidades de mercader, podíais, pues yo, yo... No, pues yo tenía que ir a las dungeons. Yo era de... Bueno, yo era de esos weones que pasaba horas farmeando weas. ¡Lo que sea! Yo era de los que, de los que vendía todo lo que... Lo que podía... Lo que se diera vendible. Excepto por aquella, por aquella vez en la que vendía en el Ragnarok un Imperium. ¿Qué? Vendió un Imperium. ¿Eso es importante? El Imperium es ese de metal dorado que se jugó para hacer guild. Bueno, entonces se está ocupando para esto. Ya. Y bueno, cuando yo empecé a jugar Ragnarok yo estaba en demanda. Porque como que la cuestión de la guild era como algo novedoso y nuevo. Entonces querían tener su guild. Y para poder hacer la guild necesitaban una de esas cosas. Ya. Entonces, estaban en demanda. Pero yo cuando llegué yo no sabía eso. Entonces un día me topé con una milagrosamente. O de verdad de milagro. Y... Y la vendiste. Y dije, ah, esta weada. Y la vendiste. Y la vendiste. La vendiste. Es que yo vi el precio. Cuando se lo vendía a ella en la NPC te daban... No te miento, te dan como 20 zenith por ella. Probablemente te dan poco serie es porque es un objeto muy, 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 muy inútil o muy raro. Yo tuve que haber asumido que era raro porque costó mucho que saliera. ¿Se la vendiste a una NPC por 20 zenith? No, se la vendiste a una NPC por mil. Ah. Cuando le puedo haber vendido a un millón. Ah, bueno. El mejor negocio de mi vida. Tendrías que haber jugado a este juego primero. Ah, yo ya. Fue con este juego que yo dije... Ahí me di cuenta y dije... Ese no me recomienda para la joya. Le voy a hacer más caso al mundo. Te venía recién conociendo en todo caso. Te venía recién conociendo en todo caso. Sí. Tú me decías, ya Arturo juegas a resetear. Y yo, ya, ya. Ya sí. Arturo, ¿jugaste a resetear? Sí, sí, lo jugué. Mentira. Mentiroso. Y un día lo jugué. Arturo, ¿cachaste este juego? Se llama Cave Story. ¿Arturo, ¿jugaste a Cave Story? Ah, tú, tal vez. Sí, sí. Sí, se ve bonito. Igual tú me decís, Arturo, veamos G-meam. Y yo, puta, es que voy a hacer otra cosa. Y aquí me interesa, pues, viendo G-meam de nuevo. Por quinta vez. No, por primera, por segunda vez. ¿En serio? No, no, no. Ah, no te la compro. Arturo, no, de verdad. No, no te la compro. Suema, es verdad. No te la compro. Mátate, es verdad. ¿Por qué no me creí? Porque no puedo creerte. Oh... Directo en el cocorocoregico. Cocooregico. Weah. ¡Quieto! Dice Jopaloso que en serio Es buena idea hacer un stream en medio del partido Que partido El de Argentina con Perú El de Es que nosotros somos El stream anti fútbol Claro Contra el fútbol porque simios y bla 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 Y de hecho por eso voy a dejar jugar a Jopalcetín Y voy a poner el FIFA Y por eso en este momento el Asturo Se retira del live ¿Pero Asturo por qué no te gusta el fútbol? No porque voy a jugar a la pelota No si dibujo el final tienes que dibujar Una pelota No pues tengo que dibujar a Messi ¿Otra vez? A Cristiano Ronaldo A la Lessie ¿Pero te vamos a hacer otro show de dibujo en 60 segundos? No se poseba Yo estoy a tu versión porque tu eres mi hijo ¿Pero dónde va a ser acá? ¿Alla? No se si supieron pero ahora estamos subiendo Speed Pain de los dibujos del show Al canal del Arturo No Mientras más personas en mi canal todos van a ver el video del setup Vayan a buscar el video del setup al canal del setup Vayan a buscar el video del setup si me da lo mismo Muy entretenido hasta yo me río Así que PNC Vayan a verlo nomás Yo los invito El Arturo invita El Arturo invito al setup Yo invito al setup ¿Qué estaba instalando? Ya se me olvidó Nada No si algo está instalando Pues si me Puedan me echar el setup ¿Estás instalando algo? Yo juro que lo dijiste por decir algo que sonara No, 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 no Si, estás instalando algo ¿Estás instalando algo? No, no, tengo que hacer análisis frame por frame del video Del video, claro ¿Qué estás instalando, güey? No, si, estás instalando algo Y cuando me empezaste a grabar me puse a rodear Y me puse a tocar las teclas Sí Y me salió un error Y ahí fue como ¿Qué hice? Me eché el setup ¿Le da el gato en el setup? ¿Estás leveleando a Luis? No Tú no le veías mucho ¿Qué velear que eso? ¿Sabéis qué? Dice Jimena que Arturo tienes que hacer tutoriales ¿Tiene sentido? ¿No querías ser profe? Sí, lo mismo estaba pensando Pero no sé, me da un poco de vergüenza Me da un poco de vergüenza por el hecho de que Tienes que lograr superar eso Porque si no, ¿cómo voy a enseñarle a otras personas? Y tienes un muy buen punto ahí, sabe Tienes un muy buen punto Luego si hay algo que yo aprendí hoy Y esto no puedo ver Es que YouTube me ha servido calera Para soltarme en público Sí Sí, la verdad es que sí Bueno, a mí me ha servido eso Y las clases de teatro que tuve en mi noche Dice Jorge Castillo que vino a comprar tu complex Y ahora lo ve desde el celular Ah, buena onda, dile al que ama la tecnología Hazel me pregunta Al final van a jugar Pudhead O sea, ¿qué querés decir? ¿Cuphead? No, el próximo jueves vamos a jugar Pudhead Joda, yo pensé que era sorpresa No, si lo dijimos ayer ¿Lo dijimos ayer? Sí, lo dijimos ayer Puta madre que estoy mal El Arturo está viejo El Arturo tiene muy... El Arturo tiene Alzheimer El otro día ¿Te acordás? ¿Cuándo? Cuando no me podía acordar de la palabra Alzheimer Como 10 minutos tratando de decir que tenía Alzheimer Pero no se acordaba cómo era la palabra O sea, eso de no acordarme de las palabras me pasa seguida Así como... ¿Cómo se llama? Esto Esto que uno toma y después lo pasa sobre el papel Y aparece en línea Y... Lápiz 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 Me pregunta... ¿Cómo te lo dice Jorge Castillo? El KS Taza El KS Taza Oye, muy buen juego Pero puta que se ve brígido Hazel me pregunta ¿Arturo ha visto el quirito negro? ¡Oh, loco! ¡Oh, loco! ¡Oh, loco! ¡Oh! No sé si eso te dice algo, pero... ¡Oh, loco! ¡Si ese ave lo mostró! ¡Oh, él la cago! ¡Tailandes negro y para más remate Kirito! ¡Oh, loco! Todo el pack ¿Querés tu pack? Ahí tenés tu pack ¡Oh! El Kirito negro ¡Oh, loco! ¡Oh, loco! ¡Oh, loco! ¡Wow! La noche en realidad La noche en realidad ¡Pues si no quería ir nada! ¡Pues si no quería ir nada! ¡Pues si tengo que pagarle la casa! ¿Para qué querí una nuez? ¿Tienes hambre? Todo regatea, ninguno Es como, oye, voy a llevar esto, cuesta tanto ya, tome, chao, gracias ¿No? ¿Ahora no regate con nadie? Ah Ah, claro Puta, es todo por si es la hora de hacer preguntas buenas Por favor, junta tu mierda, junta toda tu mierda Bueno, parece que entendí un conocimiento básico Dice Juan Castillo que denle like todos los que no estamos viendo el partido Junta su like para cuando se va el video en alta definición Sí, ahí nos conviene que le den un nique Que le den un nique Por sus amigos Por sus amigos I stream for my friends No No, Jeb, 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 Jeb Entiendo como eso pudo haber sonado de ironía Lo lamento, no volverá a ocurrir, mentira, no volverá a ocurrir Jeb, lo volví a hacer ¿Me perdonas? Sí me perdonas porque eres mi amigo y siempre me perdonas Te prometo que no volverá a ocurrir Jeb, oh Dios mío, volvió a ocurrir Arturo, cállate Bueno, te vas a caer en realidad, no, en realidad no Lo que estoy vendiendo Me estáis vendiendo ya, hombre Dice Juan Castillo Igual forma que el chat de YouTube no sea más interactivo Así para mandar fotos y chippostear Estaría bueno, pero... Teníamos que... Igual es una de las fechas mágicas ¿Hay tratado de regalarle algo a alguien? ¿Puedo ir? ¿Así? No, puedo borrarle uno ¿Qué pasa si...? No, no lo intentes No lo intentes No lo intentes La verdad es que no conviene ¿Qué pasa si subí y vay subiendo el nivel de mercader? ¿Qué te dan? ¿Puedo ampliar la tienda? Yo me acuerdo que el primer juego de este tipo que jugué fue un juego para Nintendo DS que era de la saga Atelier ¿Cachai esa saga, no? ¿De qué tipo? ¿De este? ¿De qué tipo? ¿De este tipo así como de...? ¡Ah, ya, ya! ¿Así como con preventa de tonteras? Pensé que estaba hablando de este sujeto ¡No puedo ir hoy! ¿Por qué estás cerrado? ¿Qué se creen? ¿Qué se creen que pueden tener días festivos y descanso? ¿Esto es capitalismo, mierda? Dice que Hazaro Sin contar que se demora en subir cada mensaje del chat Salgastillo dice Sí, el delay es que el osito Es que estamos tratando De hecho, tenemos la configuración para tener el menor delay posible Y ahora sí hay delay Hay cosas que simplemente no se pueden evitar Disculpas por eso, chiquillos, de verdad Pero estamos trabajando para... Oye, el SEA se pegó un upgrade en la... ¿Qué? Tuvo Con esto de la upgrade Que antes sería super peca el... El vivo Ah, sí Todavía no entiendo qué hiciste No me explicaste al final Pero bueno, ya me voy a explicar O yo voy a entender en algún momento Que en verdad voy a que me explique y no entienda ni una idea No sé si se dieron cuenta Pero del dúo yo soy como el tonto Y el SEA es como el genio Te ofrezco... Diez Y me estoy arriesgando Le ofreciste... ¿Qué? Me quería vender manzanas de caramelo Le ofrecí diez monedas ¿Qué? Ah, verdad que te ofrecen también Bueno... Sí Porque si no estáis atentos Si no estáis atentos Podéis cagarla ¿Voy a pensar que lo estáis vendiendo? Claro Y perdís mucho dinero ¿Qué? ¿Qué? Señor, si quiere eso Vaya a la frutería No sé qué quieren hacer acá Yo solo soy alguien Que va pasando por ahí ¿Voy a conseguir? ¿Qué? ¿Qué? Hubiera sido súper interesante En la historia Que alguien estuviera tratando De boicotear tu tienda Y ahora que lo pienso Hay un personaje Que es el mago, creo ¡Ajá! ¿Qué? ¿Te imaginas que está? Andate a la coña ¿De qué año es este juego? Estoy en el de daño y la pera Eso es ¿La pera? ¿El año de la pera? ¿Pero cuál es el año de la pera? ¿Cómo no se sabe cuál es el año de la pera? No conozco el ¿Estáis mal, pu? No conozco el zodiaco frutal No sé cuál es el año de la pera ¿Cómo no se sabe cuál es el año de la pera? ¡No sé cuál es el año de la pera! ¡Loco! ¿Qué? Todo el mundo sabe cuándo es el año de la pera Estoy buscando por Google cuál es el año de la pera, ¿cierto? ¿Cómo se te ocurre no saber cuál es el año de la pera? O sea, estoy buscando en Google cuál es el año de la pera Tú tampoco sabes cuál es el año de la pera Estoy buscando cuál es el año de la pera ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre? Voy a estar buscando cuál es el año de la pera Estoy buscando qué año es el último juego El 2007 Ah ¿Al 2007? Diciembre del 2007 Oye, es terrible viejo Pensé que era un poquito más moderno ¿Qué te pasa? Viejo tú La mamá dijo que quería vender eso Ok, te ofrezco 150 Y me estoy arriesgando 160 Niña, te acaban de estafar Ah, maldición Maldición Arturo Arturo, por favor Arturo Como se te ocurre... ¿Estás listo? Vamos a poner el caramelo que se ha comprado ahí Más pan en la vitrina ¿Qué tal? Estoy pensando en dedicarme a la panadería ¿Pusiste puro pan? Ah no Dice Hazaro que está escuchando live de fondo y con esa voz de niña parece que está escuchando a un hentai. Eh, de hecho... No, Arturo. Seba, ese no es el mouse. No, es un joystick. Ese tampoco es mi stick. Ja, 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 ja. Seba, no puedo. Seba, seba, el juego. Seba, no podís irte. Seba, ¿por qué abriste y cerraste la puerta? Seba, ¿por qué está ahí tirado, estirando las patas? Se supone que era una... ¿La vendí? Seba, no te vayas. Seba, no... No se puede trabajar con esta gente. Pero es que no... Pero es que abriste y cerraste la puerta. ¿Cómo voy a saber yo? No se puede trabajar con esta gente. Pero, o sea, ¿cómo iba a saber yo? Cero coordinación. Cero... 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 Pero... Cero compenetración de grupo. O sea... Esta es pene. Con penes... Pero... Ah, no... Ya, ¿sabes qué? Se acabó el show. El último momento del show de juego digo. Oh, lo dijo por fin. No mentira. No mentira. Vamos a buscar un nuevo dibujante. Eh... Viene mañana, de hecho. No, no, pero es un momento especial. ¿Esto dibujante tenía aparte de mí? Nadie. Estoy seguro que tenía un montón. ¿Quieres decir que ayer quiere un arma? Un arma. Eh... No... Puta, vendí todas las armas. No, mejor. Es como... Necesito un arma. No... ¿Tú? No quedo... No quedan... El Seba... ¿Qué le pasó? Dice Jimena... Entre ustedes dos, ¿quién tiene mayor edad? El Arturo. Cállate. ¡El Arturo es más viejo! Prefiero la palabra sabio. Muchas gracias. No, no eres más sabio. Y yo soy el más viejo. Jorge Astillo dice, Notice mi Seba-senpai. ¡Jorge! 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 ¡Te noticeo! Y Jorge no pudo dormir esa noche. Házaro dice, al fin, sin el SEBA comenzará la saga de Fabián y dibujos. Espera, si el SEBA es un anciano, ¿qué edad tiene el Arturo? ¿Y por qué si yo soy un anciano? No, si yo soy un anciano y tú eres el mayor, ¿qué edad tienes tú? El Arturo es de la cuarta edad. Jamás lo sabremos, qué lástima. El Arturo es de la cuarta edad. Cállate. Quinta edad. Cállate. Sexta edad. Cállate, miércoles. Séptima edad. No. Octaved. Tengo 28 años, yo. ¿Tenís 28? ¿No tenís 27? No, tengo 28. Algo raro está pasando con la tablet. ¿Por qué? Es que a veces pego... Me ha pasado muy pocas veces, pero a veces tiro una línea y me queda como así. Quizás nos estáis poniendo la presión suficiente. Esta parte ya está por fin. ¿Oh, quizás tu tablet ya murió? Mira, ¿viste ahí por ejemplo? No hiciste ni te lo cuentas. No. Ah, pico. No importa. Uy, tu vocabulario. Ah, ya. Ahí, mira. Así lo sé, va a ocurrir cuando... Solo cuando nací, así que da lo mismo. Ya. Así que da exactamente... ¿Qué tipo de productos venden en esta tienda? Oye. ¿Qué tipo de productos venden en esta tienda? ¿Qué tipo de productos venden en esta tienda? Y se los vendía a 110 y dicen... Ah, supongo que está bien. Perra. Oye. ¿Qué te pasa? Negocio. Es como si yo fuera donde Don Marco le pidiera unos chitos y me dijera 500. Me dijera 500. Y yo... Ya, bueno. Dice a Jimena que Arturo es del año 1. Y después dice Jorge... Antes de Cristo. Y después dice Jorge Castillo que el otro día un amigo le regaló algo y nunca entendió por qué. Y hoy le dijo que era un regalo de cumpleaños adelantado. Y que él nunca se recató que estaría de cumpleaños. ¿Cuándo debe estar de cumpleaños? Hombre, tenemos que celebrar tu cumpleaños a lo grande. ¿Cierto, Cero? Obvio. ¿Qué? Sí, solo dije que sí. Obvio, sí, sí, obvio. Vamos a celebrar el cumpleaños de Jorge. Ah. Más un demonio. Escucha. Raye la otra capa. De nuevo. Eh... Consejos del tío Arturo. Dice Jorge que... Dice Házaro que... Dice Házaro que... Pero si los Cheetos ya valen 500, los Bonobono ahora los venden 50 y yo he cuesta 50. ¿Qué? Jorge Castillo dice que su cumpleaños siempre se celebra lo grande, solo que no por él. ¿Por qué? ¿Cuándo está de cumpleaños? y después dice caso que los dados de 100 ahora valen 200 es un triste mundo el mundo en el que vivimos no 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 espérate Jorge ¿cuándo está el cumpleaños? Arturo no se le pregunta el cumpleaños a la gente del internet callate miercale es de mala educación ¿de verdad? no tenía ni idea adivinen voy a voy a suponer Voy a tratar de adivinar Tuviste de cumpleaños el 18 El 18 de septiembre El 25 de diciembre Puta hombro, en qué lado Yo tengo una tía que está de cumpleaños el 31 de diciembre El tío Arturo, el amigo de los niños Quiero saber tu cumpleaños Hola, mi hijito ¿Y usted cuántos niños tienen? ¡Chuy! ¡Arturo! ¡Canal demandado! ¡Te pillamos, compadre! Su canal ha sido bajado por Policía de Investigaciones, la ONU Y el tío Emilio ¿Cómo nadie está haciendo un manga De las aventuras del tío Emilio? ¡Pero for real! Hay tanto material ahí Yo, como es que se llama Yo cuando veo a Reigen, el guan de mob ¿Sí? ¿Mob Psycho es un wow handbro? Claro Pienso al tiro Este guan lo debería pillar el tío Emilio ¿Por qué? Es un farsante ¡Loco es cejo! ¿Pero es un farsante? No ¿O he visto? Aún no llego a la parte donde... ¡Te hace falta, Galeta! ¡Ay! Lo único que te voy a decir es que después voy a amar a Reigen No, si yo lo amo ya, pero es un farsante ¡Más! ¡Más! ¡Ah, ya chucha! ¡Lo vamos a Hermos! ¡Hermos! Te salió como así, como con toda la pasión del mundo Dice... ¿Sabéis que se da permiso? Voy a... Dice... Una fecha más popular, pero menos concreta Año nuevo Más popular, pero menos concreta Se celebra lo grande, dice Más popular, pero menos concreta ¿Para Semana Santa? ¿Pero la Semana Santa cambia todos los años? Es que por eso dice una fecha más... Espérate Pero menos concreta Supongo que se refiere a que no... No es exacta Claro, no es exacta, no es como un día ¿Me entiendes? ¿Cómo voy a terminar un día de cumpleaños? No, no me refiero a eso, sino que lo celebran en esa fecha, ¿me entendís? No, por ejemplo... ¿No? No lo entiendes A ver No sé cómo explicarme, ¿no? Que tenía un botón para correr Se va a juntar a tu miedo No, creo que es la ladrona la que puede juntar más rápido Si es puntual, pero es una celebración rara, al menos en Chile El día de Acción de Gracias Ah, mientras dibujo, espérate Una celebración rara, al menos en Chile ¿El día de Acción de Veracur? Halloween Pero Halloween se celebra en Chile Pero es rara O sea, me refiero a... No, 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 no No es de... Halloween Solo deme si la chunte ¿Halloween? Espero la respuesta ¿Por qué un monstruo tenía un pan con huevo? ¡Oh, rayos! ¿Qué? Parece que adivinamos Te dije que era Hanukkah Pueden arrancar ahora Del de la... ¿Podí? ¿Qué pasa? Salir de la... ¿Para qué? Porque te van a matar y vas a perder Todo lo que te hayan ganado hasta ahora Tranquilo, papá ¿Podís ocupar ese caramelo para recuperarte de vida? Tranquilo ¿Sabís que tenías razón? Debería tener más cociencia Y se va, por favor, arranca de la... Es el 31 de octubre de Halloween Tranquilo, mira, mira ¿Qué debo mirar? Al conejo Ver cómo... Ver cómo... Si será... Misionablemente estás fallando No, no, mira, mira, mira Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo, papá Tranquilo No voy a aguantar todo eso Oh, me tiró un counter ¿Podís recuperarte sí o no? Es que no quiero Pero... Pero es que... Ya, con eso basta Yo no te recuerdo nada más ¿Qué perro? No te dais cuenta lo que estoy tratando de hacer La verdad es que no ¿Qué estoy tratando de hacer? Esto ¿Qué? ¿Levelear? Hacer un level up ¿Estás leveleando? No, estoy tratando de hacer un level up ¿Eso es levelear? No, porque levelear sería hacer level up Porque sí, estoy tratando de hacer un level up Porque cuando hago un level up Recupero mi vida Hazaro dice Hay que confiar en el Seba Seguro no se demoró Y medio en matar dos voces del Mega Maneki Ay, el apoyo del público Me encanta No es divertido ¿Ah? No es divertido Ay, sí lo es Es por esa rocha A la mierda Mega Maneki Voy a jugar Mike No. 9 Uff Uff Subimos la calidad Pero uff ¿Viste? Debería 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 Ya yo creo que debería empezar a pintar esta cosa Creo que ya me voy a hablar de todo ¿Está bien o no? Vaya Hagámoslo simple Simple pero hermoso Como digo yo Va a tener tantos detalles Como quien diga yo Al recetro Que todavía no Voy a jugar este juego 3DS o que es muy bueno 3DS porque ya me estuve viendo Me salió en los recomendados Eso pues Me salió en los recomendados La batalla contra todos los jefes En 60 FPS Y se ve hermoso el juego Dice Jimena que Que si en Chile se celebra Halloween Si La verdad es que si Cuidado Cuidado Hay un boss Me voy a morir Bueno no nací nada Ya morí Ya morí Chiquillos el seba valió verga El seba valió verga El seba valió verga El seba valió verga Seba cuéntale al público A ver si se siente valió tanta verdad Calmao quiero que se me permitan ¿Cuántos puedes llevar uno nomás? El más caro Espérate ¿Y Luis G.G. murió? ¿Qué me importa Luis? Acabais de decir que era tu favorito Obvio Para que se quede con los galletines Pero no es como que a mí me importe Jueón eres malo Abre la tienda ¿Viste? La gente lo quiere Oh Ah verdad que cuando El ítem brillaba Como que está en demanda Si No cuando el ítem brilla Es porque está en la ventana Le llega la luz del sol Quiere un tesoro Este A ver A ver pendeja ¿Qué quería? Pero Seba ¿Qué? Estaba muy claro Tení que pensar Es una niña No tiene mucho dinero Loco Loco Tengo que llegar a fin de mes Pero es que Tení que pensar Que era una niña No tenía mucho dinero Tengo que llegar a fin de mes Maldita sea ¿Qué se supone que ella? ¿Qué se supone que ella? Lo estoy preguntando en serio Ah Soy marico Ya nomás Ya nomás ¿Quién? 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 Vamos con esa Vamos con esa Vamos con esa ¿Quién ahora? Vamos a pelear Pero religión sea tuyo Espérate nomás Espérate nomás Va a haber sangre Va a haber sudor Va a haber lágrima Por salir para atrás Hoy día Por haberle vendido caro A la cabrachina Te dije Lo que estaba en el día 6 Y todo va a haber en el día 8 No voy a llegar Oye, oye Día 8 y terminamos Por si acá Oye, oye Espérate, espérate Pregunta, pregunta ¿Cuántos lleváis ahí a los bichos? Nada, llegáis Llegáis, seba, tú te vas a hacer El público te tiene fe Imagínate, yo no te tengo fe Y el público te tiene fe El público no debería tenerme fe Esos jefes de Megaman Hablan por sí solos Dice Jorge Castillo Hora y media Dos bosses Megaman X Cinco horas Un boss Cuphead Seba va a ser maravilloso Jorge dice Que en su ciudad No se celebraba Halloween Así que un amigo Hicimos volante A grabar un por la ciudad Para que la gente Compra lo dulce Y que los niños Soquieran Ximeno dice Vamos a tener Cuphead Para rato Uff, no se imagina 300 capítulos de Cuphead Y el actor va a terminar Dibujando vasos Porque Cuphead Mátate, seba No, mátate tú Mátate tú No, mátate tú ¿Matémonos? No Comida, comida Quiere comida Dice Casero Yo digo que ponga Un contador de muertes En Cuphead Loco La idea del contador de muertes Es súper entretenida De verdad que sí Quiero hacerla Pero es más complicado De lo que parece Hacerlo en vivo Sí, ¿por qué? Porque el juego Y OS No lo puedo Entrar al mismo tiempo Tendrían que llevar La cuenta ustedes Chiquillo Yo voy a estar Ocupado dibujando Él se va a estar Ocupando muriendo Así que Tendrían que llevar Maravillosa 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 Konichiwase Si, ¿y es que ustedes Van a la Super Japan Expo? Yo ¿Vai? No De verdad No sé Para alguien que vaya A la Super Japan Expo ¿Por qué? ¿Por qué ese? ¿La Kimi va? Eh, no, la Kimi no. ¿La Minaya va? Tampoco. La... ¿La A? Puta, ¿cómo es todo el concierto de bueno que hay rock de alguien que haya ido? Alguien que lo corte bueno que hay un... El que me lo quiera mostrar en la cara de que fue... Dice... Jorge Castillo que el Arturo no va a jugar, o y se quiere... ¿Qué? Y ahí vamos a hacer como tiempo cuando tengamos otro que esté invitado. ¿Por qué? Porque se puede jugar de dos. Mierda, la verdad. Pero no puedo, chiquillos, porque yo soy el que dibujo. Pero les prometo que cuando tengamos otro invitado vamos a jugar el... No, porque mañana ya está planeado. No, no, no puedo cambiarlo. No, no puedo cambiarlo. No, no puedo cambiarlo. No, no, no puedo cambiarlo. No, no, no puedo cambiarlo. No, no, no puedo cambiarlo. Listo, yo tengo el dinero para pagar la deuda. No voy a quedar con nada. ¿Cómo voy a comer? ¿Quién necesita comer? ¿Cuánto pagaste tus deudas? ¿Por qué tengo la ligera sospecha de que decís eso todos los días? ¡Cállate! La chunte. La chunte se va. ¡Cállese hombre horrible! La chunte. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Cómo le fue a Chilebra perdió miserablemente? Pff! ¡Yuda que canta cu... cuanto... cuanto... cuanto esperanzas! Si me deís pa chiu! Cuantas pedazas. 1-0 y quedan 11 minutos de partido ¿Creéis que...? Yo espero que ganen ¿Y después si ganan, después es para Rusia? No, si... Si ganan, siguen peleando Pero si pierden ahora, Gigi va a la casa, al tiro Porque no les va a alcanzar después el puntaje ¿Y después contra quién tiene que jugar? No sé Pregunta... Jorge Castillo dice que lo invitemos a él Que nos apaña desde su cama ¿Podríamos con alguien? Ya viene el cambio A todo esto se nos perdió una ratita Por favor, que le cuente y que le echamos de menos al menos de un día Pregunta Jimena Seba, ¿cuándo vas a dibujar mientras el Arturo juega? No, eso no va a pasar No va a pasar Porque no va a poder ofrecer un producto de calidad Seba... ¿Qué? No, 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 no Estaba a usted si no lo estuviera ¿Tilo? No ¿Tilo? El show de estudiese y dibujo Mentira, porque igual me tengo que retener, así que no Lo que iba a decir era que Seba Producto de calidad Hay buenos Haciendo videos de cómo vas a girar un Pitu Spinner Y tiene millones de likes Eso iba a decir Nada, nada, viste Pero Jimena ¿Estás hablando con el público? Iba ¿Estás hablando con el público? Iba Cuando doblamos la radio podemos tener el teléfono abierto Perdón, ¿qué? ¿Doblamos la radio? ¿Qué radio? ¿La radio del show? ¿Vamos teniendo la radio? ¿Se os acordáis del chiste de ayer? ¿Cuál? Radio del show No, de nuevo Seba, ¿tú quieres? Dice Jimena que todavía tiene las capturas de cuando el Seba dibujó Jimena tiene evidencia ¿Sabes? El video está en YouTube ¿Ah? El video está en YouTube ¡Cállate! ¿Es verdad que tengo más ataques? ¿Es un ataque especial? ¿Por qué tengo dos? ¿Cuál es el canal del Arturo? Ninguno Ninguno No tengo canal Lamentablemente Chuta Qué lástima Me gustaría tener un canal para ustedes Pero no tengo canal Uf, qué lástima Búsquelo como Arezagma O Arturo No, mentira En el último video En el de Key Story En la versión de alta definición Hay un enlace a un Speedpaint Que está subido en el canal del Arturo Ahí pueden encontrarlo Luego tengo subido puras tonteras No lo visiten Hagan algo mejor con su vida Vayan a ver No sé Al Arturo No, caí No, caí Cierra el Eso se va No te lo voy a cerrar La cacheta Ay, caí Sombrío horrible Casi, casi Te dejo con espacio En plan No, no vayan a ver Mi canal no me da vergüenza De verdad Por favor no Desde aquí siento los click Cabros Desde aquí lo siento Clicken, clicken Dejen Dejen de tipear Ahora Clicken, clicken Dejen de tipear Ahora Escriban Aresagma A-R-E Sagma O sea, no podí penetrear No podí penetrear Yo tampoco Una A-R-E-S-A-G-M-A Ah, sí podí Puta la hueá Así que chistó Así que chistó Ahora sí Lo pinté en blanco Ya Para que no llore ¿Te parece? ¿Qué? Amorela Amorela Debo estar hablando ¿Estás hablando? ¿Qué está pasando? ¿Sabéis qué pasa? Pasa, qué pasa La pasa La pasa La pasa ¿Sabéis qué está pasando? ¿Qué está pasando? Para 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 por stay en lo recomendado del Canal del Seba, si también ciello, porque Seba está hoy desde siempre Seba no... mch me traicionaste me traiciono, usted me traiciono. Caballo sabés como que se paga la trafición Con la muerte Ah, no, no tenía nada ahí. Ya, lo dije con la muerte. Confieso que no tenía nada con la muerte, es ok. Que así sea. ¿Cómo vamos con el dibujo, Arturo? Porque ya estoy a punto de llegar al fin del pago. ¿De verdad? Sí. Parece que el que no va a alcanzar a fin de mes soy yo. Dice Jorge Castillo que también se suscribió al canal de mi hermano, el Maxito. Y luego el Max canta súper bien y luego se ve un cover de esta canción de Coldplay que a mí me gusta, que no se incluía siempre el nombre. ¿Te gusta Coldplay? Alguna canción, dos de hecho. Terminamos. ¿Por qué no te gusta Coldplay? No, estoy diciendo un chiste porque la gente hueve. No, aquí terminamos y van a hacer chistes de seguro. Ah, sí, terminamos mi amor, ya. ¿Qué? Sí, terminamos. Ya terminamos. Ya terminamos. Volvimos. ¿Qué? No. Sí, volvimos. ¿No? Ya volvimos. No, ahora tengo otro show. ¿Cómo se llama? ¿Lista? No, se llama el show de los leaks. ¿Qué? 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 ¿Para qué las viejas heridas? ¿Para qué? Dice Jimena que se acaba de dar cuenta que no le había dado campanita al canal del Arturo. ¿Qué campanita? Para que te llegue una notificación cada vez que... No es necesario, mi querida Jimena. Muchas gracias, pero no es necesario. De verdad, no es necesario. Por favor, gracias. Au. Adiós. ¿Tagisho? ¿Qué? 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 Estaba yo con la fucking time. No, me voy queriendo. De verdad, a ver. Uff. 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 ¿Cómo recupera ISP después? Con ITP estoy subiendo de nivel. Bueno, mañana me podré tomar un instante sobre el dibujo, por favor. Y vas a jugar. Y voy a jugar. No sé qué vamos a jugar. Ah, verdad. ¿Sorpresa? No, o sea, la gente lo sabe. Vamos a jugar Trip of the Necrodancer. No, por fin me voy a hacer jugar eso. ¿No lo he jugado? No. La joyita que tenis perdida, Ursulo. Acaso, yo como que me he recomendado otra vez, debería jugarlo. Oye, ¿viste el último capítulo de Ricky Martin? ¿De Ricky Martin? Sí. Sí, obvio. Ah, verdad que eso no se pregunta, se asume. Se asume. De verdad. ¿Qué te pareció? Excelente, maravilloso, me encantó. ¿De verdad? Sí. Yo pensé que no te iba a gustar. ¿Por qué no? No sé, a mí me gustó. Y dije, ah, mucha gente no va a gustar porque no tuvo el mismo impacto que en el último capítulo. Ah, pues, fue obvio. Toda la gente que me ha preguntado ahora mismo que seguir el último capítulo me lo han dicho que lo encontraron fome o lo encontraron malo. Yo lo encontré maravilloso. ¿Por qué? Porque es un siglo que empezó, la tercera temporada empezó un siglo y lo terminó, fue un círculo. Sí, mira, si tú me hubieras dicho, por ejemplo, Arturo, que habéis visto que yo te derrubo a Morty. No, mira, acá ha terminado la tercera temporada. Eh, veámoslo yo. Yo te hubieras dicho, puta, ya, bueno, porque tú sí que veo series que no terminan. Hubiera quedado perfecto. Yo te hubieras dicho, ¿sabes qué? Terminó bien y terminó bonito. Como lo que me pasó con, tú ya sabes, Silicon Valley. Vean Silicon Valley, es muy buena. Hoy día me puse a jugarseba mi primer RPG. De nuevo. Pregúntame cuáles, pregúntame cuáles, pregúntame cuáles, pregúntame cuáles. El Luffy. Ese fue el primer RPG que jugué. Abriendo la tienda. Ese que era lo chistoso del primer RPG que jugué. Que yo no tenía conciencia de lo que era un RPG. Entonces pasé la mitad del juego con el equipo básico con el que venían los personajes. No, mentira. Sí. Chucha. Y decía, puta la weá, ¿por qué pierdo? ¿Qué tengo que hacer aquí para ser más fuerte o ganar? ¿Dónde están los anillos? Y lo más chistoso es que la, la, una de la, una de la, de la, de la, de los personajes se llamaba Tía. Así se llamaba el personaje, Tía. Y yo decía, oh, bacán, el juego junto a mi tía. De tía, tía. Parentesco, tía. Comprenderás que yo era joven y estúpido. Sí. ¡Ah! ¿Y sabéis que es lo más chistoso de todo? ¿Qué? Como jugaba en un emulador, no como ahora que jugamos legalmente. Como jugaba en un emulador, yo era tan tonto que... Mira, yo no me atrevía a copiar todos los archivos del emulador y pegarlos en el computador de mi papá porque pensé que me podía echar algo. Así que lo jugaba directamente del CD. ¡No! Por lo tanto no podía grabar. ¡No! Y por lo tanto me pasaba horas, horas, horas diciendo, pucha, ya, porque he llegado al final, si no voy a tener que apagar el computador y hasta aquí no me llegué. Y nunca alcanzaba. ¡Obvio! Hasta que al final un amigo me dijo, Arturo, mira, crea una carpeta en el escritorio. Ay, ¿cómo es una carpeta? ¿Crea una carpeta? ¿Qué es derecho de crear una carpeta? No, pero es que se me pito el computador. Arturo, es crear una carpeta. O sea, crea la maldita carpeta. Y yo... Y crea la carpeta. Y... Y ahí aprendí la magia de guardar los juegos en el computador y que por ende pudiera seguir mi partida en cualquier momento. Dice Jorge Castillo, ¿vieron el ruso que se sacaba una muela? What? No. Puta, he visto un arma y no me quedan las armas. Y ya... Fasar dice que le pasaba lo mismo. Esto es como tan weón, fue el dinero. Bueno, al final al final descubrí la belleza de... Y que con el Lufia también por primera vez me enfrenté a guardar un juego. A juegos guardados, ¿cachai? Dice que intentaba pasarse el Super Metroid emulándolo desde el mismo... desde el mismo CD. Así nunca íbamos a poder, compadre, le digo al tiro. Pero bueno. Éramos jóvenes, éramos tontos, vendíamos Imperium a Milceny. Tengo que pagar la deuda. ¿Y la pagó? ¿La voy a pagar o no? No lo quiero. Ah, la tienes que pagar a fin de... A fin de día. Muy amable el pago para darte... No, no quiero huirme hoy. ¡Voy a huir para siempre! ¡Huiré! ¡Escaparé! ¡Tará! ¡Escaparé! ¡Wooow! La música de este juego está como tan happy. ¿Cuántos años le pusiste a resistir? ¿Cuántos años más le echaste encima a resistir? La hice como de 20. Sí. Me gustó conocer al principio porque no... ¿Se ve tan joven? Claro. ¿Vas han sido tan adultas? ¿Sabéis por qué? Porque el diseño de resistir por alguna razón me recuerda mucho al diseño de Sakura. ¿Sakura Garcaptor? ¿Ya? ¿Ya? Si te sigo. Y yo me acuerdo que hace mucho tiempo vi una imagen. ¡Te sigo en Twitter! ¡Ah! Ok. Perdón por eso. Perdón por eso. Perdón por eso. Perdón por eso. El Seba... Acaba de tocar fondo. El Seba me sigue en Twitter. ¿Sabéis qué es lo peor que ayer? Y ahora entiendo. Todo era parte de su chiste ayer. Me dijo... El Keki me cargó a la VIP. Y le dije... Seba, pero yo puedo cargar mi VIP. Y él me dijo... No, Arturo. Deja que yo cargue el VIP. Y en sus ojos brillaban. ¡Frillaba él! ¡Mi chiste va a ser maravilloso! ¿Estás contento ahora, Seba? Siempre. No. Eh... Vi una imagen donde salía como Sakura adulta. Junto con Shaoran. Y yo lo vi y dije... ¡Oh! ¡Qué buena la idea de inventar! Y yo al principio pensé que era verdad. Porque el dibujo estaba muy bien hecho. Y... Y eso, po. Así, po. Entonces por eso ahora me acordé justo y dije... Ya, ¿sabéis qué? Voy a... Voy a tratar de hacer. Voy a tratar de hacer una receta más adulta. La receta más adulta. ¿Por eso se lo vas a aplicar para todos los personajes? No. Ah. ¿Por qué quieren que hiciera los personajes más a... No? ¿Es como para mantener la consistencia entre los dibujos? No. Los dibujos del Mario... Mario Luigi Superstar Saga obtuvieron distinto... por así decirlo estilo Pregunta a Jimena que si vieron lo que pasó con el Wismichu y el Dalas, en caso de que sí, ¿de qué lado están? No lo hemos visto y estoy del lado del Seba Yo tampoco lo he visto pero creo... pero estoy seguro que el Bardock tiene todas las razones Bardock, ¿en serio? No sé, bueno... ¡La hueá es vieja! ¿Bardock? Todavía está vivo, ¿cierto? Sí, de verdad, sí Seguro no lo han ido a ver y no lo han ido a ver ¡No, no, tío Bardock! No, no, cachate que el Bardock se casó y se separó Ja, ya... ¿De verdad? ¿Se casó a finales del año pasado y después se separó? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Lo hubo desbloqueado? ¡Oh! Bueno, como todo buen famoso, ¿no? Hola, tío Bardock, ¿por qué no le funciona el matrimonio? Y se separó... ¿Se separó...? ¿Este año? ¿Qué creo que fue este año? O sea, me refiero... ¿entrado este año o...? Nooo, hace tiempo... ¿A principios de año? Me creí buena... Fue un castillo y dice... ¡Gah! Hazard dice... Viejos, hoy estaba jugando WoW y vi dos personas roleando Me hice invisible y los seguí... Mientras roleaban, hasta que se fueron a una habitación y se pusieron a bailar... Cine ropa... Y yo los miré... ¿Estabais jugando qué? Wow... Y después lo dejaron por el vecino... ¡Vení a jugar WoW! Se ve interesante... Dime tú, Seba, ¿qué tan lejos estamos de un MMORPG reality? Acabo de abrir una puerta que jamás se tuvo que haber abierto... Sí... Al verde lo dejaron por el vecino... De verdad... Dice Hazaro... Hazaro, por favor, ¿me voy a confirmar si es verdad lo dejaron por el vecino? Un MMO reality... Claro, que junten a todos los personajes en un MMORPG y hagan un reality de ellos... Tecnicamente eso no es Second Life... ¿Ah? Tecnicamente eso no es Second Life... Sí, pero la diferencia es que esto lo transmitirían por la tele... ¡Ah! Seguro que si busco se hizo en alguna de las Coreas... O Chile... Coreas del Norte... Coreas del Norte... El Tío Kim Jong Un... Tío Kim está loco usted... No diga ahí eso... Después nos va a tirar los bols... Tío Kim está loco usted... Oh, gran líder... Bueno, si mañana no hay Camilo es porque nos morimos por culpa de los misiles del Tío Kim... ¡Gracias Arturo! ¡Pero si le dije líder supremo al final! Debería estar contento cuando hay un reculeado... Digo... Líder supremo... Reculeado... ¡Oh, maldición! Es imposible... Es como parte de su título ahora... Reculeado supremo... ¿Tú crees que me pone atención a mí? ¿Tú crees que me pone atención a mí? ¿Tú crees que me pone atención a mucha gente? ¿Tú crees que hable español? Yo no voy a hablar español... ¿Y por qué con acento gringo? ¡No lo sé! Es lo mejor que puede ser... ¿Por qué con acento gringo? ¡A cañar! ¡A cañar! ¡Oh, sé! Es verdad... Es el azúcar del mundo... Lo sé... ¡Con acento gringo, tío Kim! ¡Ah! ¡Qué chistoso eres! ¡Házaro! Lo que me estáis diciendo ahí... Es forreal... Porque no tenía idea de eso... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Cod! ¡Diemme! ¡Me lo perdí! Eh... Eh... Seba, ¿qué dijo? Después te digo... Maldición... Maldición... Si subió... No alcanzé a nivel entero... Eh... Deja hacerlo, repítelo, por favor... Jorge dice que es todo verdad... ¿En serio? ¡Chulo! ¿De qué me estoy... No tenía idea... Maldición, dejen de... Los voy a golpear a todos ya... ¿De que al barrio lo dejaron por el vecino? ¡Ay! Me hueveo... Me hueveo, ¿no? Puta, voy a investigar ahora... ¿Por qué siempre dan temas de investigación durante el programa? Los amo, gente... ¿Sabes qué? ¿Nuestro público no será extenso? No... Pero es el mejor... Pero puta que es entretenido y... Que interactuar... Sí, huevo... Cabro... El... 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 El 70% del show lo hacen ustedes... Y a ver si los capítulos grabados no son tan divertidos... Mmm... Pero son... Pero son un mal necesario... Sí, porque no siempre vamos a estar ahí para ustedes... Pero cuando nosotros no estemos ahí para ustedes... Tienen que saber seguir adelante con sus vidas... No se preocupen por nosotros... Vamos a estar en un mejor lugar... Ganando más plata... Más pedantes... Ok... Parece que fue verdad... ¡Oh! Voy a tener que investigar más... Ay, gente, los amo... Los amo, de verdad que los amo y los adoro... ¡Primer plano! ¡Primer plano! ¡Pfff! ¿Tengo que tener un primer plano de youtubers? ¡Oh! Acabo de... ¡Qué basura más grande sería maravichoso! ¡Loco! Acabo de tener una idea... ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! Sería el nacimiento de un mundo mejor... ¡Uh! Acabo de tener una idea... ¡Necesito una productora! Pero... Se evita producciones... Sí, pero se evita producciones... Sí, pero se evita producciones... Sí, te iba a decir algo... Pero tú me ibas a pegar tan hard... Que yo dije... No, mejor no me quedo callado... No, dilo... Dilo... Te voy a pegar igual... Ya, pégame entonces... Se va a quito producciones... ¡Oh! Te voy a matar, Arturo... Te voy a matar... Te voy a matar... Te voy a matar... Te voy a descuartizar... Voy a... Voy a... Hundir en ácido... Cada uno de tus... De tus... Se va, Ibai... Súper bien... Sí, perdí... Se va, Ibai... Súper bien... Perdí el hilo... Perdí el hilo... ¡Pero no te detengas! Perdí el hilo... ¡Dios mío! Yo sabía que me iba a ir a odiar... Ahora lo que iba... Se evita producciones... No puedo funcionar con solamente una persona... Sí puede... No, no puede... No... Yo sé que tú crees que podría... Porque cuando lo hacemos el chulogo... Es fácil... Pero... Conducir... Y producir al mismo tiempo... No es fácil... No, es que no va a ser gente al parque... Ay, ay... No, se evita producciones... No, no... Ajá, sí... Oh, la va vieja... los dibujitos del sur los dibujitos del sur ya desaparecieron ya se fueron a la explicación no sé yo creo que no que fue de wow te acordáis de wow no no que fue que fue del conejo la mascota del demonio un conejo no sé yo que legalmente yo también quiero saber cómo termina eso es como mi webcomic del ragnar o sea no el mío sino que el que yo seguía después de mucho mucho tiempo pero años nueve años desde la última vez que el autor subió algo el autor sube y dice chiquillo quizás no sea una sorpresa para nadie pero esto no sigue imagínense que resetearon el server y todos murieron y yo no es que no es que no es que no es final es imagínense que resetearon el ser no es finales no es que no me podía hacer eso y yo sabéis que no sigue rick and morty imagínense que rick y murky murieron no mata o sea no es creíble dentro del concepto de la serie pero no imagínate que termina la tercera temporada como termino ahora ya de repente sale el web donde que hace rick y morty dice sabéis que ya no hay más rick and morty para los si quieren saber en qué continúa rick y morty murieron listo la deuda fue pagada y termine mi parte en serio no voy a jugar un poquito más pero si pagué la deuda pero no voy a jugar un poquito más estoy inspirado estoy en el estoy estoy en fuego pero ya pagué la deuda me importa un comino ahora tenía otra deuda que pagar el próximo mes así que dale y por alguna razón la deuda sube supongo que por interés en ya partiste al lado de la deuda me importa un pico a trabajar no quiero se va me estás perjuvificando no quiero ya estoy casado pero yo no estoy estoy en fuego hay un fuego ya se me voy a apurar ya que me quedó tan linda que yo dije puta le voy a poner cariño y amor no lo voy a hacer a lo rápido pero ya 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 no estoy jugando estoy estoy bien no estoy tan mal creo o no es una loli o como odia esa risa no 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 ella quiere decir que los días remitiendo están cortados los días que? los días remitiendo están cortados 1 2 3 9 9 que? una what? snake? 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 oh dios mio odio tu risa odio tu personaje odio todo sobre ti oh es que soy tonto por el momento me deluje siempre que? no perdon eh oh estoy mal de verdad es que no he descansado mucho no he dormido bien se va no he dormido poco y no he descansado durante la tarde va a hacer un speedpine en vivo tranquilo 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 todavía puedo jugar todavía puedo jugar todavía entiendo como funciona esto espérate todavía tengo si ven ahí todavía tengo todos los sentidos de mi cuerpo creo espero ya después de esto te partiste a cortarte ah no no ah maldición de verdad si espérate espérate osea por que no me decís eso tranquilo estoy jugando bien tranquilo mira 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 estoy jugando bien mira como juego mira como juego se va que? eso no es control es una marraqueta como esta jugando con una marraqueta? como asi eso? que cosa? un sombrero que joder se ha visto que Lili va a tener el cambio de lugar al final del juego? no siiii se emociono por eso no no lo he visto pero no que Lili lo tiene al final del juego en el original? no. tienes que verlo nos vamos a ver que lo hacemos la verdad es que en los trailers no he visto a Lili con sombrero si puedo poner mas items aquí puedo poner esto aquí lo pongo aquí yo pongo esto aquí canada no no yo no los quiero asustar pero esta abrió el juego y la verdad es que es como si esta jugando en el juego y luego aquí y bienvenidos al show de juegos y dibujos a continuación mi let's play de microsoft word y ellos están abriendo el powerpoint y yo necesito ayudar pero necesito para comer que te pasa te voy a ofrecer a 160 qué pasa si un día llega un viejo y dice mi nieto anda buscando un arma ¿me puedes recomendar una? siempre ¿no somos ese tipo de tienda caballero? creo que se equivoco sombrero, 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 no me quedan sombreros ¿y por qué se habría enojado? no entiendo simplemente no lo tenía y si yo voy a un don marco y le digo don marco tiene maruchan de verduras no, yo me enojo con don pato cuando vamos y no tiene pepsi pero es que no es culpa de él si vos, es culpa de él por no encargar más no, yo no encuentro que sea culpa de él yo encuentro que simplemente la pepsi vendió bien, él vendió bien ya, por lo mismo, si te da cuenta que la vez se vende bien, lo encargáis más chilipos, pero si lo pillamos justo en el momento que no tiene y el encargo viene no me voy a enojar por eso no, porque el fallo fue que el encargo anterior no fue bien pensado, no fue preciso para durar los fritos pero no me voy a enojar por eso pero que quiere el culpable de eso no, pero para que empezar a buscar culpable en eso, simplemente no sabe que no me alcanzo serapo, filo volveré en otra ocasión, don pato, listo es culpa del capitalismo por no tener suficiente o sea, sí, estoy de acuerdo en eso pero... no te pienso pagar nada por eso soy pobre ¿puede bajar la fama de tu tienda? sí si no podemos esforzarnos en que en eso no pase ya de verdad podemos de verdad me falta poco jefe, me falta poco jefecito así te carga si, me molesta mucho ¿por qué? ¿por qué, Seba? ¿por qué me molesta? ya, pero de ahí me explique por qué y de paso no te voy a decir jefecito es que no lo decía como en post de chiste no, así como que bruto que de verdad creo que soy mi jefe chicos, no ligan jefe al Seba ¿qué voy a hacer cuando de verdad estoy a cargo de algo? ¿verdad que puede ser esto? ¿Seba? ¿Seba? ¿verdad que puede ser esto? ¿Seba? ¿Qué? ¿Seba a decir cuando de verdad estés a cargo de algo y la gente te empieza a llamar jefe? compañero ya, ahí te van a tratar de como bonita todo ¿cómo era que se hacía? ¿a tú? ahí está bien acá están las habilidades ¡ah! days ahí está Perdón, perdón No puedo ir acá, la verdad Voy a abrir la tienda la última vez Tener un horario irregular no será perjudicial para la tienda ¿Por qué? No sé, por ejemplo, yo me acuerdo que dejé de ir Por ejemplo, dejé de comprar al frente cuando el negocio al frente estaba abierto Porque el caballero tenía abierto cuando quería, en realidad, pues nunca sabía cuándo tenía abierto Nunca sabía cuándo tenía cerrado, no tenía como un horario definido Pero al final era como foco, era como Ah, pero tengo una tienda al frente Ah, pero ni siquiera sé si va a estar abierto Oye, esté cerrado el club Así que ¿para qué me hago? Voy a perder tiempo yendo ya Si puedo ir tiempo, puedo ir a una tienda que va a estar abierta Estoy seguro que va a estar abierta Pregunta a Jimena, Arturo, Seba te paga XD Ah, pues puede decir, digamos que sí, para... Pero... Dígilo Sí, sí, dígilo Eh... Eh, sí, a veces me compro pizza Buena onda el Seba No, me cae mal ese sujeto Ya fue jefe Compañero Me cae mal ese sujeto El Seba se cae mal a sí mismo Muy arrogante ¿De verdad te encontráis arrogante? Seba Es muy arrogante ese sujeto ¿Te encontráis arrogante? Ese Wow, eso es nuevo para mí Tengo que pagar 30.000 consistently Lo siento Tocotoco Tocotocotoco Tocotoco ska tu madre me está cago con 2% de materia Referencia, referencia a juego ¿Qué? ¿Para qué hay más referencias? Porque sí, porque no me sé los colores Exacto Pero están en el juego Ya la voy a hacer corta La voy a hacer corta La voy a hacer corta Chiquillo Hoy no había guardado en todo este rato Por favor, guarda Chiquillo, por favor, si no les hablo es porque de verdad La tengo que hacer corta porque en verdad no estamos demorando mucho Y es todo mi culpa Siempre Ahí están las estadísticas de Lui Oh, yo lo chipeo Yo lo chipeo, yo lo chipeo No tengo que hacer tiro Reset, ¿sabes? Reset 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 Este juego no es indie, ¿cierto? Sí Sí, ¿sabes? Sí Si lo compro en un pack de juegos Los indie Está súper bien hecho Otro compañero va a ir a... ¿Va a ir al show? Me gustó como quedó, está quedando bien Pero ya la voy a hacer corta Creo que me sobreimpuse un poco más a mí mismo ahora porque como sé que ahora esto va a ir en un script de mi canal Igual quiero que se vea bien y esté bonito y ya no puedo llegar y hacer algo al lote O sea, este es lo que sigue al lote, ¿no? No Digamos que le tengo que poner más español aún más No quiero salir de mi piso Así que eso, chile No quiero salir de este piso Lo malo es que tengo al Seba O sea, el Seba me acaba de informar que no está con todo a su 100% No quiero salir de este piso Entonces quiero... Para que se vea un poco el cabrón Porque mejor lo cambio Descansar Bueno, él se ríe, pero quiero decirlo Descansar Si tenemos al Prostor muerto, no vamos a poder Descansar, no tengo tiempo para eso ¿Qué tenéis que hacer después, eh? Tres montajes en Photoshop Oh, el piso está faloso Ah, por la nieve, claro Ya se va Ya se va Ya se va, voy a todo dar Ya se va, voy a todo dar Voy a todo dar Este es un Speedplay En vivo y en directo Están viendo ahora un Speedplay en vivo y en directo En vivo y en directo Ha aumentado la velocidad en un 400% ¿Qué puede ser? ¿Cómo puede estar la velocidad de algo en vivo? No, es imposible Pregunta Jimena ¿Cuál es nuestro color favorito? Solo un color Que es para un experimento Negro Claro Ah, no, espérate No voy a salir en el color ¡Ojo! Eh... Ah... No sé Verde Es como un Speedplay De todo el mundo le gusta el verde Pero... Ahora le gusta el verde Así que es verde Si, el verde es como Mainstream Perdonéis por eso, por supuesto No sé 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 Voy a hacer este Y en el verde es como un Dungeons Y voy a recoger todos los ítems Porque mi mision es darle Mulz items a esta niña Los Chipses intensos por favor aguantense la canción del centro los chimpeos intensos por favor aguantense la chiquillos de verdad, sorry uy de verdad que estoy bien si, te suelmo la deja cuadro no puedo el chubo el chubo es más grande que tus problemas no Casi que termino, casi que termino, a callar, hay como cincuenta minutos diciendo eso, perdón, perdón, ya, ya, ya. ¿No te estoy apurando por ser casado? No, tomate todo tu tiempo. No, no puedo, no puedo, no puedo. Tomate todo tu tiempo. No, 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 porque estás cansado, porque tienes que cansado. Dijetín, ese fue el problema mío. Sí, pero eres mi amigo y me preocupa que descanses. Somos amigos. Ah, chucha, ya, vamos con eso. Vamos con eso. Vamos a jugar esa carta. Vamos a jugar esa carta. Contreras, te conociste y le vas a caer ¡Una! ¡Me lo quitaste las manos! ¡Estaba ahí! ¡No, mátate! ¡Estaba ahí! ¡Mátate! ¡Estaba ahí! ¡Go kill yourself! ¡Giro vieloo! ¿Qué vas a hacer al respecto? ¡Uy, de verdad! ¡El será está mal y empezó a cantar! ¡Oh, verdad! Todavía no respondió a mi color favorito No tengo idea Yo diría que es verde No dijiste que es verde Ah, sí, me dijiste que es verde Pero es que es muy mainframe El color favorito del Arturo es el mainframe Aunque sabéis que yo diría el naranjo igual Yo diría el naranjo Mi pieza la tengo pintada de naranjo ¡Listo! ¡Los tonos! ¡Naranjo! O salmón O sea, la tontera Es que la mezcla entre amarillo y rojo Ok Señor, ¿dónde lo hice? ¡Oh! ¡El Slyo gigante! Oiga, ¿ahora le hacemos daño? ¡No! ¡Te van a matar de nuevo! Ah, por favor, que no te mates No, si tú tenías una técnica El animal en algo que buscábamos ¿ θα criticamos a que Bangkok ¡No! Porque no meüras No me hagan mucho ¡N karma! Ah! Ahn... 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 ¿Fallaste miserablemente? Siempre Siempre Todos los campeones fallan miserablemente Todo el tiempo Corazones rojos y verdes para el nuevo logo de seguro ¡Rayos! ¡Me engañó! ¡Shit! ¿Escuches el chiste que va a hacer eso para Navidad? ¡Oh! ¡Rayos! Seba nos la hizo ¿Nos ganó? Sí ¿Sabes que lo divertido de esto es que Estaba cansado y sin dormir Porque empiezo de a poquito descender lentamente Hacia la locura Yo iba a decir la misma Te iba a triggeriar Te iba a triggeriar ¡Oh! ¡Ya está! Coge verde como Mario y Luigi Seguro es incesto con firmen ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo? Coge verde como Mario y Luigi Seguro es incesto Con firmen Lo que va a decir Lo voy a escuchar Lo voy a tener que seguir No ¡No! No Pero que me caí bien De cara cuando dicen como bueno supongo que te lo puedo vender ese precio Oye perra, ¿qué te pasa? Estoy manejando un negocio aquí Sí, pero qué lindo y bien El hecho de que los personajes que más te gustan son como los más sencillos ¿A mí? Sí ¿En serio? Sí Así que no son como muy complejos ni son como muy... A huevos, a huevos, a huevos, no tengo huevos Para mí Luis se parece mucho a Alfon ¿Pero sencillos en diseño o sencillo en...? ¿Personalidad? ¿No es así? Puede ser Uy, ese es palmazo mira Sí, sí me fijé ¡Noticias! ¿Quieren ser las noticias? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te quieren cambiar el nombre a un ítem ¿Cómo? Sí... Las encuestas dicen que mucha gente está de acuerdo en cambiar el nombre a las tostadas con huevos por las tostadas de desayuno ¿Qué? ¿Qué? No se entró Debería decirte a la venda a este precio y me estoy arrancando, pero ya hice... Ya... Ya... Ya hice esos chistes Voy a guardar de nuevo... Y ahí está... Yo definitivamente no puedo seguir... Ya... 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 Hola Arturo, dije Hola Arturo Hola Arturo Dice Jimena que la ropa de la chica al que dibujas chipea seguro Vamos a hablar porque tiene rojo y verde Arturo... Arturo, creo que abrimos las puertas del infierno y no nos dimos cuenta Ese poder que tiene, es que es maravilloso Arturo, abrimos las puertas del infierno y no nos dimos cuenta Sí, sabí que... Es como... Es como un poder extraño que tienen Que es como... Que es como... Como que... Por ejemplo, yo tengo dos amigas que... Que eran también así y de repente decían... ¡Mira, mira, mira! ¡Aaah! Y gritaban y yo... Es que... Es que mira, mira, mira... Ahí hay una R... Y al ladito hay una J... ¡Aaah! Y yo... Y resulta que eran las iniciales de dos personajes que ellas chipeaban ¡Aaah! ¡Aaah! Y yo quedaba así como... ¡Wow! O sea... ¿Pues te das cuenta entonces que ellos nos pueden chipear en todo el mundo? Sí, en todo el mundo nos pueden chipear en todo el mundo ¿Qué? De... De... De empresa con nombre bacal... Uh-huh S.A. Ah... Sociedad de ánimo Ajá, somos chipeables en todo el mundo Sebastián Arturo ¡Cagamos! ¡Listo! ¿Qué perdimos? Hemos... Hemos perdido... Miserablemente Hemos perdido esta guerra que sabíamos desde un principio que íbamos a perder ¿Tú saben qué? Está bien... Ah... Hagan lo que quieran Yo estoy feliz ¿El Seba está feliz? Yo estoy feliz ¿No? No, yo nunca estoy feliz ¿Por qué no, Seba? Porque no me merezco la felicidad Seba, no diga eso, todo el mundo se merece la felicidad Yo no ¿Y por qué no? No tengo ese problema No tengo ese problema Porque... He hecho muchas cosas malas en mi vida ¿Cómo que? Casi que no puedo contar No, 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 no Yo también he matado a un par de personas Ojalá fuera solo eso Oh, wow, oh, wow, 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 wow Esto se volvió oscuro de repente No puedo contar ¿Hitler no merece la felicidad? Dice Hassel Hissel si no hay griper muerto, admítelo si se hace lo que dejenlo, osea es un ser profundo y complicado una divina de que me acordé no se ay a mi vida de que me acordé, oh que maravilloso de Ricky Martin no yo se, yo se que tu sabís de que me acordé yo se que tu sabís de que me acordé yo se que tu sabís del, 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 del emo ese ya ese que dibuja que dibujaba que que dibujaba que dibujaba se va, vamos, por favor, si te acordáis me lo mostraste y yo me he reído durante mucho tiempo yo si estoy solo la oscuridad que estamos hablando el weón que se dibujaba como furry y era emo y toda la tontera quien dejen de decir abismo, por favor su alma es un abismo de oscuridad y tristeza hashtag abismo se va in the abis oh no, tú no quieres estar en el abismo se va, es un viaje sin retorno yo cambiaría el abismo para mejor dice Jimena se va, ¿dónde escondiste el cadáver? no puedo responder esa pregunta por una transmisión en vivo en Yuru porque después lo encuentran y eso es peligroso eso lo pueden suponer hashtag abismo ya, pues se va yo no lo doy, está en los comentarios no, 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 no hashtag abismo que te acordís ¿de quién estoy hablando? no sé de quién está ahí hablando acuérdate, Clavio no sé de quién está ahí hablando, Arturo ya, cachete, te estoy haciendo igual ya, ya te estoy haciendo igual ya, 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 ya. entendi, entendí no debería hablar de estas cosas en el led seguí estoy hablando no sé de qué estado hablando se va, me decepcionas ya te estoy vacío yo yo te decepciono chucha yo estoy muy bien yo te decepciono entonces no, nunca he dicho eso yo te decepciono no he dicho eso no insinuaste No Está bien, si todos decepcionamos a la gente No, no, no Yo me decepciono de la gente Eso me incluye Eso me incluye, ¿cierto? Seba nos respondió a la pregunta Eso me incluye Calmao, estoy vendiéndole a Louie Claro, ahora Louie es más importante para ti que yo Siempre Esto no va a terminar bien con ella Esto no va a terminar bien, te juro que voy a estar apurando Es que tampoco quiero que sea feo, tú me entendís, ¿cierto? Sí, sí, sí Creo que el hecho de que ahora lo publiquemos como un speedrun me puso un poquito de presión más encima Eso es bueno Creo que es una tienda de flujo de slime Y uff, mira Dice Jorge Castillo que se fue a jugar LOL y ahora las cuatro personas tenían lag ¿Coincidencia? Él no lo cree No estamos llevando toda la conexión de internet de toda la gente Sí, de todo Chile Sí, de todo Chile La escasea, güey, la escasea La escasea, trago Se me hace que la he escuchado hace poco Lo siento, lo siento ya, sí sé, sí sé, lo siento, lo siento, lo siento, quiero pedir... ¿Por qué pedí disculpas, güey? Te quiero pedir perdón a todos los que van a ver este dibujo hecho a la rápida Ya, uno, dos, tres, cuatro días y no, no voy a llegar a la venta ni cagando ¿Cuántos tenis? ¿Te piden? 30, mira esto ¿Hace poco te di, tenis un teléfono? ¿Cuántos tenis? No, no voy a llegar a la venta ni cagando No, no voy a llegar a la venta ni cagando Alguien va a quedar en la calle Este seré yo, por demorarme tanto Nunca había sentido tanta presión en mi vida Maldición, esto es terrible No funcionó, así no funcionó No, no funcionó así Dios mío, esto es terrible, esto es terrible Todo el mundo me está mirando La pieza se está haciendo chica La pieza se está haciendo chica Auxilio La pieza se está haciendo muy chica Muy chica, muy chica, muy chica Se está pequeño, se está pequeño siendo Oh, Dios mío, siento la mirada Puedo sentir la mirada, Dios mío, como siento la mirada Siento la mirada Siento el desprecio por demorarme Arturo, maldita sea, apúrate Arturo, maldita sea, apúrate El show va a llevar dos horas ya Van a ser dos horas Y tú todavía no terminas, Arturo Jefe, por favor, espérenme un ratito Aguilera O eso está terminado Antes de las dos horas O estoy jodido Estoy jodido Mierda, son las dos con seis minutos Dos horas con seis minutos Dos horas con seis minutos Estoy despedido Voy a tener que empezar a buscar algún nuevo show Que requiere un ilustrador Pero cualquiera Cualquier otro show va a buscar un ilustrador mejor que yo Entonces no tengo No hay forma de que encuentre otro lugar Entonces voy a tener que volver Dios mío, voy a tener que volver a mi canal Si vuelvo a mi canal Voy a tener que empezar a subir videos en mi canal La gente va a toparse con los videos del Z Y eso va a ser terrible En vez de ser conocido como el tipo que dibuja A bacán Voy a ser conocido como el tipo del Z Porque nadie Nadie me va a recordar por el tipo que dibuja A bacán Absolutamente nadie Porque la gente no recuerda a las personas con eso Si subo un video Haciéndole cariño a un gatito Mientras hago girar un fidget spinner Seguramente se van a recordar por eso Pero que dibujo No, 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 no Eso no es un talento Un verdadero talento Hacer alguna tontera Rancia y subirla a YouTube Eso sí es talento, Dios mío Eso sí es talento hoy en día en YouTube Las cosas están mal Las cosas están mal Y por culpa de eso Y por culpa de que todo está mal Es que ahora estoy trabajando bajo presión Es terrible Sabes que la presión es terrible Todo lo que estoy diciendo ahora No lo estoy diciendo yo Lo estoy diciendo a un pequeño Arturo en mi cabeza Que se está volviendo loco Y sabés que lo más probable Es que ese pequeño Arturo en mi cabeza Está transmitiendo esa locura A mí mismo A mí mismo en este momento En este momento Lo que ustedes están presenciando Lo que ustedes están escuchando No soy yo Adiós Jimena Cuídate Chao Jimena Que estés bien Dice Jorge Castillo Que no sabía que se podía hablar Sin respirar Yo tampoco Ya se dice que parece que el Arturo se está tocando O sea Si Estoy tocando la mano con el dedo Porque Ya 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 Me apuro Me apuro Me apuro Y ya Jimena Perdona por haberme demorado tanto Perdón Lo siento Dios mío La parte más importante Casi la acabo Ojo Ah no Por favor MediBanco Pera Gracias Me falta poquito Me falta poquito Me falta poquito ¿Para qué tan nervioso Si otra vez están mirando Wow Personas ¿Cuántas personas están mirando? Muchas ¿Cuántas personas están mirando? Gracias Se va No voy a seguir dibujando hasta que me diga cuántas personas están mirando Te lo estoy pidiendo por favor Cuatro No me estáis diciendo la verdad Pero ya te voy a creer Vamos a hacer como que te crees Cuatro Yo cuando te he mentido Cientas Mil Cuatro Cientas Mil Oh que tengo el pelo largo Chau La razón está ahí cuenta Si Oh Dios mío Oh Dios mío De verdad que no había sentido tanta presión Porque yo lo valgo Chiquillos nunca había sentido tanta presión De verdad yo nunca había sentido otra presión No se preocupen No voy a tener otro break Vamos Puede que sí Yo voy a hacer el charingan a reset ¿Cómo eso? El charingan No ¿Por qué no? ¿No sabes tu dibujo? ¿Por qué me decís que no entonces? Maldición ¿Por qué no te había entendido la pregunta? Y así que no Así Pensé que estaba hablando del personaje en el juego Y después caché que estaba hablando del dibujo Pa 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 Para Uy estoy mal De verdad que estoy mal Sobre chiquillos pero no estoy en las mejores condiciones Estoy cansado Demasiado cansado Espero mañana estar en las mejores condiciones Para el próximo capítulo del show ¿Qué vas ahora? ¿Cuándo él se va a estar en buenas condiciones? Chucha La verdad es que nunca Recuerden la saga del refrio Porque la saga del refrio no me sentía bien Pero tampoco me sentía cansado Ahora estoy cansado ¿Por qué no te ponías a hacer Sanford ocho por mientras? ¿Qué cosa? ¿Por qué no te ponías a hacer Sanford ocho por mientras? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no? Está corriendo los S Me acabo de dar cuenta que es el 5.000 bolos de los Pokédolares No de los Pix Maldición Sí, pero los Pix Tienen ¿Se llaman Pix? ¿Ya? ¿No tienen un símbolo? Si tienen un símbolo en el billete que sale Que sale en el Cuando pagáis tu deuda Ah ¿No te he ido a cuenta? No, nunca Y es Así Oh Maldición Maldición ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Arturo? ¿Por qué? 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 El Arturo acaba de morir Luis se hace a lo que se retira para que pueda respirar No se preocupe, esto fue el show de juegos y dibujos Lamento que el final había sido tal Embajada, perdonen el ánimo Disculpen de verdad No chiquillo, no es problema, cierto chiquillo Será el mejor Y nos vemos mañana para un nuevo capítulo con ¡Kahime! Hagan tres capítulos del show seguidos Dijeron, será divertido Dijeron Nos vemos ¡Suscríbete al canal!